¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días para todos! La matutina de hoy se titula El V. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4.13 ¿Sabías que las estrellas, las galaxias y todo lo que observamos constituye apenas una pequeña parte del universo? Esto se debe a que la mayor parte del universo está formada por materia y energía oscura. Como su propio nombre sugiere, la materia oscura no absorbe ni emite rayos de luz, por lo que no puede verse directamente. Pero, aunque no podamos verla, tiene masa. Fue detectada precisamente porque los científicos se dieron cuenta de que toda la materia visible del universo no suma la cantidad de masa y gravedad que se encuentra en él. Para hacernos una idea, La masa total del universo conocido solo contiene un 4.9% de materia común, siendo un 26.8% de materia oscura y un 68.3% de energía oscura. Aunque la materia oscura y la energía oscura están ocultas a nuestra vista, en el versículo de hoy leemos que Si hasta los científicos ateos reconocen que hay más de lo que se puede ver a nuestro alrededor, cuánto más nosotros, que estamos seguros de la existencia de Dios, debemos ser conscientes de su presencia y la de sus ángeles. Esta conciencia debería sensibilizar nuestros corazones y hacer que nuestras acciones fueran más cuidadosas. Al fin y al cabo, aunque podemos ocultar nuestros errores y mentir a quienes nos rodean, nada puede esconderse de los ojos de Dios. Sé sincero con las personas y con Dios. No trates de esconderte de Él. Cuando la tentación quiera hacerte caer, recuerda que Dios todo lo sabe y Él todo lo ve. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. ¡Hasta la próxima!